Una de las cosas que llama más la atención cuando se revisa esta cartilla de la Guardia Civil que tiene ya 175 o 176 años es la vigencia de los valores. Es un documento muy antiguo y se habla de cosas que yo creo que encajan perfectamente con la sociedad actual. Yo creo que como mucha gente, como gran parte de la ciudadanía, asociamos la Guardia Civil a la autoridad, a la severidad y a mí me gustaría insistir en, por un lado, la gente en que veamos o seamos conscientes del gran servicio que presta la Guardia Civil a la sociedad y a la Guardia Civil me gustaría insistirle en los valores que aparecen en ese documento cuando se habla de una Guardia Civil no temida ni temible, se insiste en la prudencia, se insiste en el servicio a la ciudadanía. Creo que eso debe seguir y debe seguir muy presente. Así que mis felicitaciones por este 175 aniversario y que sean muchos más. ¡Gracias!